El pasado domingo en horas de la tarde, los moradores del sector de la Nueva Granada vivieron un momento de angustia luego de que un hombre desconocido disparara contra un grupo de personas y emprendiera su vida. En medio de este suceso, una mujer resultó herida. Afortunadamente, no de gravedad, la persona herida fue trasladada hasta un centro de salud para ser atendida por los expertos. El coronel de la policía hizo presencia en el lugar de los hechos y rápidamente las unidades de policía se desplegaron por todo el sector para dar con el responsable y proceder con el respectivo proceso de captura. Cabe resaltar que la persona lesionada se encuentra fuera de peligro.